Bueno, estamos en la Feria del Libro de Marbella, que estará durante, vamos, unos días para que podamos comprar y adquirir más cultura leyendo. Bueno, aquí como veis tenemos Ediciones Al Golfa, de aquí de Marbella, nos atiende la librera, aquí tan guapa esta chica que nos va a atender, bueno, que ya nos vimos en San Pedro además, ¿no? Sí, sí, ahora estamos por aquí, por Marbella y nada, seguimos con nuestra, vamos, con todo lo que tenemos de Ediciones Al Golfa, que son sobre todo autores, pues es de Andrés García Serrano, que es el editor, ¿vale? Y la verdad es que lo que tenemos son sobre todo autores de aquí, locales y bueno, a nivel nacional también, pero sobre todo lo que intentamos es darle voz a nuestros autores de aquí de la zona. Por ejemplo, vamos a mencionar algunos, bueno, vemos aquí que está El frío viento sahariano, que es de aquí también, de Pedro, que es estupendo y que es un libro que he leído y que me gusta mucho y que lo recomiendo. Luego tenemos aquí otro también, menciona lo que es La sorpresa te da la vida de Diego Santos Marque, que también es otro libro que he leído, bueno, creo que se están interesando en quién es el autor, quién es... Sí, la verdad es que la gente viene preguntando por él, de hecho lo tenemos aquí justo delante por lo mismo, porque de todas formas voy rotando, pero lo que más me preguntan pues lo tenemos que tener en cabecera. Y es uno de los libros por los que pregunta muchísimo la gente, está muy interesada y la verdad que lo que es el todo del libro en sí es muy bueno. Claro, bueno, yo que te lo he leído, Sorpresa te da la vida, tengo que decir que cuando empiezas a leerlo no tiene nada que ver cómo finaliza, o sea, que vais a estar con la emoción del final, vamos, porque empiezas a leerlo y te piensas que es una... Y es lo que me gusta a mí, ¿no?, de la lectura, no es la lectura que te engancha a eso, ¿no? Que te enganche. Tiene que haber algo que... Sí, sí, pues este libro es propio para eso, o sea, sinceramente es muy buen libro. Pues lo recomendaremos entre otros, la verdad es que todos los libros tienen su encanto, tienen ese atractivo, ¿no?, de hacernos leer y cuanto más lee, más quieren leer, ¿no? Es como, dice que bueno, muchas veces decimos, bueno, uno tiene ganas de comer y empieza a picar algo y te entran ganas más de comer, ¿no? La lectura pasa igual, es así, empieza, empieza y al final nunca acabas, como yo digo, o sea, que es lo bueno de esto y como hay tanta variedad, pues oye, para gustos, colores y libros, como digo yo, o sea, que... A ti te gusta mucho la lectura y buscas un huequecito para estar relajada, ¿no?, y poder leer. Sí, la verdad es que sí, que da paz y además te hace viajar, ahora que estamos en estos tiempos así, pues oye, no está mal. Bueno, aquí tenéis, vamos a definir un poco las novedades, vamos a definir para qué tipo de público tiene lectura, porque no sé si hay una parte que es infantil, que iría a lo mejor más Lita y el Reino Angélicano, que la autora me ha dicho que es para todos los públicos. La verdad es que es para todos los públicos, pero sí que es verdad que también de infantil, lo tengo puesto también en la zona de infantil, porque es que es un libro que se adapta tanto para niños como para mayores. ¿Y las novedades literarias? Pues mira, novedades literarias ya lo tendríamos por esta parte, porque lo tenemos dividido en la zona de Algorfa, luego tenemos las novedades y luego por otra parte ya infantil y bolsillo. Entonces, novedades este año, pues como ya te comenté también allí en San Pedro, pero aquí la verdad es que cambia, al cambiar el público cambia un poco la demanda, así que lo que tenemos es sobre todo, está saliendo muchísimo Paspadilla. Luego tenemos también por aquí Arturo Pérez Reverte con línea de fuego, aquí Tania, que aquí se ve que la lectura es más de histórica, le gusta, está gustando muchísimo la histórica. Tenemos también a Cira de María Dueña, bueno, el infinito del junco que hay que tenerlo porque es un libro increíble, que salió el año pasado. Luego tenemos un poco, es que tenemos de todo, o sea, lo que te diga, lo que te diga... Hay que venir, hay que venir a darse un paseíto por aquí, por la Alameda de Marbella, que es un espacio precioso, lleno de vegetación y poder, bueno, pues ojear todos los títulos y adquirir el que más os guste. Que muchas veces nos guiamos mucho por el título y también por la portada, ¿no? ¿No te pasa a ti que les... Suele pasar muchísimo y nosotros a la hora de editar es algo que tenemos muy en cuenta el tema de la portada, porque es cierto que tendemos a irnos a lo que nos llama la atención. Entonces, también digo que hay que mirar un poco el contenido porque es bastante importante, pero sí, sí, claro. ¿Hasta cuándo va a estar la fila de día? Pues mira, estamos hasta el 15 de agosto y el horario que tenemos es de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 7 de la tarde a 11 de la noche, excepto viernes y sábado, que lo tenemos hasta las 11 y media. O sea, que tiempo para coger libros, los que queráis. Y de normal tenemos casi siempre actividades, presentaciones y cositas a las 8 y media de la tarde, que también es recomendable para venir. Es al aire libre, no es en ningún sitio cerrado y creo que puede ser una experiencia bastante buena. Muy bonito, una vez he leído en una librería, he leído una frase que ponía, dame menos pan y más libros. Pues sí, sí. Y refrescate la mente. Pues muchas gracias y nada, hay muchos días para venir y disfrutar de esta feria del libro, tanto por la mañana como por la tarde, según los horarios y lo que os venga mejor. Muchas gracias por atendernos y nada, a seguir repartiendo cultura. Muchas gracias a vosotros y aquí seguimos, encantada. Yo me quedo con vuestra recomendación, Sorpresa te da la vida, de Diego Santos Marque, que es un libro increíble. Felicidades, Diego, por este libro, que me ha encantado. Gracias.